La Municipalidad de Pérez Celedón ya tiene los recursos para la compra de los semáforos que serán instalados en los cruces del Liceo Unesco sobre Interamericana Sur y en Barrio Boston. Así lo confirmó el alcalde Jeffrey Montoya, quien detalló que se disponen de alrededor de 40 millones de colones para este proyecto. En este momento se espera formalizar el acuerdo tripartito, el cual se está trabajando actualmente para comenzar el proyecto. Este convenio es entre la Municipalidad, el Consejo de Seguridad Vial e Ingeniería de Tránsito. Pues noticia importante y en esto siempre reconociendo el esfuerzo que hizo Ingeniería de Tránsito, un estudio que esperábamos hace muchos años y que entre el fin de este año 2021 y este arranque 2022 ya se nos formalizó el estudio respectivo, donde ponemos mucha atención en lo que son los semáforos sobre Ruta 2 en el cruce del Unesco y lo que son los semáforos sobre el cruce de Boston, entre Ruta Nacional 328 y nuestra ruta cantonal hacia el sector del cementerio municipal, que esperamos y ahí tenemos los recursos como municipalidad para hacer la inversión de esos dos puntos, la compra de los semáforos y en este momento pues sabiendo de que tenemos los recursos, luz verde y además la posibilidad de que por parte de Ingeniería de Tránsito, a partir de la compra de esos semáforos, ellos hagan la instalación y el aporte de COSEBI en lo que es demarcación horizontal y vertical, este año pues tengamos esas obras importantes. Ahí estamos hablando de una inversión cercana a los 40 millones de colones. No tenemos fecha, debemos esperar los formalismos que nos conlleve pues tanto COSEBI y Ingeniería de Tránsito en nuestra municipalidad en cuanto a lo que son esos formalismos del convenio. En marzo anterior se informó que ya se contaba con los estudios técnicos para este proyecto como parte del plan de movilidad segura y sostenible. La intención es colocar cuatro semáforos en cada uno de esos puntos, además de obras adicionales como aceras y demarcación. La intención es que este proyecto se concrete en este 2022, por lo que esta necesidad planteada constantemente por los usuarios ya está en proceso.